Bienvenidos amigos y amigas de Otra Historia. Hoy exploraremos una de las organizaciones secretas más intrigantes de todos los tiempos y que ha inspirado multitud de películas, libros, videojuegos, cómics y diversas representaciones de la cultura popular. Hoy vamos a hablar de los Illuminati. ¿Qué hay detrás de esta sociedad misteriosa? ¿Intentan dominar el mundo como muchos creen? Para comprender a los Illuminati, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo XVIII, en Baviera, donde nacieron como una sociedad secreta. Fundados el 1 de mayo de 1776 por el filósofo alemán de origen judío, Adam Weishaupt, los Illuminati buscaban promover la iluminación y la libertad de pensamiento en una época dominada por la opresión y el dogma. En esos años, la masonería había logrado una gran expansión por Europa, incluida Alemania, y Weishaupt pensó en un primer momento en ingresar en una logia. Al final, quedó defraudado por las ideas de los mazones, y en cambio, se empapó de extrañas lecturas sobre los misterios de los siete sabios de Memphis, la cábala y los secretos de la magia de Osiris. De este modo, decidió fundar una nueva sociedad secreta, la Orden de los Illuminati, llamada en un primer momento Asociación de los Perfectibilistas. Los primeros iluminados se reunieron para fundar la Orden en un bosque a la luz de las antorchas. Eran solo cinco, el fundador y cuatro de sus estudiantes. Allí se establecieron las normas que regularían la Orden. Nadie podía acceder a ella por deseo propio, sino por consentimiento expreso de sus miembros, y estos solo habrían de ser personas bien situadas social y económicamente. En ese momento, la organización interna de la Orden solo contemplaba tres grados, los novicios, los minervales y los minervales iluminados. El término minerval se refería a la diosa grecorromana de la sabiduría, Atenea o Minerva, pues el objetivo de la Orden era difundir el verdadero conocimiento sobre los fundamentos de la sociedad, el Estado y la religión. Si al principio los iluminati habían sido exclusivamente estudiantes discípulos de Weishaupt, ahora se contaban entre ellos nobles, políticos y toda clase de profesionales liberales, como médicos, abogados o juristas, así como intelectuales y literatos. A finales del año 1784, los iluminati aseguraban tener entre 2.000 y 3.000 miembros, repartidos por toda Alemania. El varón von Nigge tuvo un papel muy considerable en la organización y expansión de la sociedad. Como antiguo mazón, favoreció la adopción de ritos típicos de la mazonería. Los iluminati se infiltraron entre los mazones para reclutar miembros, haciéndoles creer a estos que llegarían a puestos de poder más elevados que con su antigua logia. Con la promesa de más poder, los nuevos miembros apoyaron y financiaron las actividades de los iluminati, pero esto no duraría mucho tiempo. Con el tiempo, se agriaron las relaciones entre Weishaupt y Nigge, hasta el punto de que el segundo decidió abandonar la sociedad. Mientras tanto, hubo denuncias a la duquesa de Baviera para revelarle las actividades de la orden. Las acusaciones que se vertían eran terribles y en buena parte inventadas. Los iluminati, según las acusaciones, sostenían que la vida debía regirse por la pasión, más que por la razón, que el suicidio era lícito, que se podía envenenar a los enemigos y que la religión era un absurdo y el patriotismo una puerilidad. También se sugería que los iluminati conspiraban a favor de Austria. Advertido por su esposa, el duque de Baviera promulgó un edicto por el que se prohibía la constitución de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por las leyes vigentes. Cerró los centros masónicos y poco después se persiguió e interrogó a los iluminati, disolviendo definitivamente sus reuniones. Para entonces, Adam Weishaupt se había refugiado en Gotha, ciudad perteneciente a un pequeño principado al norte de Baviera. Allí publicó varias apologías de los iluminati, en un intento de animar a sus compañeros, pero su lucha fue vana. La implacable represión del duque bávaro logró la total extinción de la orden, salvo un puñado de seguidores que se marchó a Estados Unidos y fundó allí una logia que se consideraba heredera de la sociedad bávara. La idea de que los iluminati dominen el mundo nunca ha desaparecido del todo y todavía se infiltra en la cultura popular. En 1963 se publicó un texto llamado Principia Discordia, que promovía un sistema de creencias alternativo conocido como discordianismo. Este sistema llamaba al anarquismo y la desobediencia civil. Algunos seguidores del discordianismo enviaron cartas falsas a revistas afirmando que eventos como el asesinato del presidente John F. Kennedy habían sido obra de los iluminati, creando así una gran red de desinformación para, supuestamente, generar cambios en la sociedad actual. Los iluminati también fueron conectados con el satanismo y otros ideales que estaban muy lejos de los asociados con el grupo bávaro original del siglo XVIII. Para ayudarme a seguir creando contenido relacionado con la historia y la cultura, suscríbete, déjame un me gusta y comparte.